Bueno, acabamos de salir, como sabéis, de la reunión con la ministra Berichel Batet y también con el secretario de Estado. Ha sido una reunión, digamos que inicial y ha sido, digamos que cordial, y sin dudas vimos, bueno, satisfechos del tono de la misma. Como sabéis, en los próximos días, estamos tardando ya desde hace semanas lo que es la agenda galega del cambio, que básicamente lo que recoge es aquellas demandas mayoritarias de la ciudadanía gallega, muchas de ellas además que recogen el consenso incluso del propio Parlamento de Galicia, y concretamente, pues digamos que hemos trasladado a la ministra del secretario de Estado aquellos temas que nos parecen fundamentales, sino que tienen que ver evidentemente con política territorial y con las administraciones públicas, y ya digo, salimos satisfechos y satisfechas de la reunión. Efectivamente, es la primera reunión que tenemos con ella. Le hemos presentado un documento de trabajo que, como sabéis, vamos a presentar el jueves en Galicia. Por tanto, se os dará como que dar cuenta del mismo a vosotros y a vosotras después. Pero sí que a ella le hemos hecho ya entrega de, digamos, las consideraciones que hacemos desde María respecto de las necesidades que tiene Galicia. Y sí recordar o colocar un primer marco de actuación, y es que Galicia es una nacionalidad histórica y juega en la misma liga que Cataluña y Euskadi. Digamos que esta es la realidad en la que queremos operar. Somos conscientes que venimos de un gobierno del Partido Popular, que hemos retrocedido mil años en los derechos nacionales, culturales y lingüísticos, pero sí que es cierto que la sensibilidad de la ministra, sin lugar a dudas, es muy otra en relación a estas tres cuestiones. De manera cierta, como ya sabéis, tratamos temas de mucha relevancia para Galicia, como son las transferencias de dos vías de comunicación, la AP9 y la AP53, un tramo es galego y otro tramo es estatal. Pedimos su transferencia, denotamos sensibilidad por parte de su ministerio para esta cuestión. Y obvio también que Galicia, desde que ha gobernado Emilio Pérez Tauriño, no se ha reivindicado ni se ha exigido el papel constitucional que tiene que tener nuestro país. Y obvio es que nosotros pedimos la transferencia de algunas competencias, algunas de ellas muy relevantes, como es la de tráfico para Galicia. Por tanto, que de estas cuestiones hablamos, igual que de la presencia de Galicia en los ámbitos de negociación, bien sean bilaterales, transfronterizos o bien sean de representación en la Unión Europea. Es decir, que digamos que fue positiva el encuentro y desde luego denotamos mucha sensibilidad por parte del ministro. Después de casi prácticamente diez años de parálisis en ámbito competencial, tanto los gobiernos de Rashói como de Feixó, Feixó que utiliza, es un presidente que utiliza Galicia como si fuese un pabellón de reposo, sometiéndolo a una continua pausa política. Eso lo hemos puesto sobre la mesa, porque hay atrasos en diversas materias que deben ser revertidos, que deben ser corregidos. Pero es importante recalcar o situar como un centro político que también los gobiernos de Rashói y de Feixó han devaluado el estatus de Galicia, ahora se refería también mi compañera a este tema, como nación, como nación real histórica, sí, lo que no hace la Constitución, pero como nación real que es. Hay que tener en cuenta y hay que fijar también la realidad que supone En Marea con cinco diputados, exactamente cinco diputados tiene el Partido Nacionalista Vasco, y Galicia no es más que Euskadi o Cataluña, pero tampoco es menos. Por lo tanto, En Marea sitúa este espacio, esta realidad, y con ánimo constructivo, con ánimo de negociación, con ánimo de, una vez abierta, una ventana de esperanza, un nuevo tiempo, un nuevo marco político, utilizarlo en beneficio de los ciudadanos, en beneficio de las personas, que es a lo que nos debemos, y abrir y seguir trabajando en esa dirección de prosperidad para nuestro país, de mejora de las condiciones de vida de las personas, atendiendo a los sectores productivos básicos del país, atendiendo a las demandas de la sociedad gallega, en definitiva. Y, por otra parte, está este diálogo de hoy, que tiene que ver, como he dicho, con el traslado inicialmente de inicio de las conversaciones al respecto de la agenda de la carrera del campo. Son dos cosas diferentes, hoy somos satisfechos, solo que tiene que ver con que hemos tratado de unas cosas que, de alguna forma, se han puesto volando y mirados encima de la mesa, y que son cosas que, evidentemente, tienen que llevar un trabajo adelante y que, evidentemente, esperamos avanzar en las próximas semanas y meses y tener respuestas claras. Como han dicho mis compañeros, bueno, mi compañera y mi compañera, Galicia es igual de importante que la disimulación, que Cataluña, por lo tanto, en ese sentido, y, de alguna forma, eso lo hemos puesto de la última mesa. Otra cosa es, digamos, que el conjunto de medidas concretas y de elementos que están en la mesa lo que tiene que ver con la negociación presupuestaria. En ese sentido, digamos que, creo que todavía somos optimistas y somos, sin duda, pensamos que vamos a sacar lo mejor para las medidas sociales del conjunto del Estado y para lo mejor para la ciudadanía gallega, pero hay que ir dando pasos y todavía hay que dar mucho para saber si efectivamente vamos a conseguir lo que nosotros y nosotras, por supuesto, la ciudadanía gallega está demandando respecto de transferencias, de política social, de un montón de cuestiones e iniciativas que, ya digo, veremos en las próximas semanas. ¿Se han fijado nuevas reuniones para seguir con estas negociaciones? Bueno, en este concreto, hoy, de alguna forma, una reunión inicial y, de alguna forma, finalmente, creo que en los próximos días, semanas, tenemos que ver. Hemos trasladado inicialmente un documento que, de alguna forma, desde el Ministerio se tiene que estudiar y esperamos, por lo tanto, respuesta al respeto de todo lo que hay en ese documento. Y, en función de esas respuestas, pues, fijan nuevas reuniones concretas, específicas, para ir avanzando, esperemos que de forma clara y de forma, bueno, todo lo acelerada posible en estas temáticas. Con respecto a financiación autonómica, ya el día hice el debate y la ministra os mencionó algo. Sí, nosotros. Fue exactamente lo primero que les hemos planteado porque si hay un país que necesita de una financiación adecuada por razones evidentes, primero, porque, bueno, por el nivel de envejecimiento de nuestra población, lamentablemente, por los factores demográficos que nos acompañan, por que tenemos el mayor número de núcleos rurales del conjunto del Estado español, y por un largo etcétera, sin no para dudas, es imprescindible esta pieza para Galicia. Esto fue justamente como arrancamos la conversación con la ministra, en el sentido de que Galicia tiene que optar por una nivelación total de sus servicios, y esto, además, digamos que es institucional, es una reivindicación que todas las fuerzas del arco parlamentario autonómico galego compartimos. Una plaza, vuelvo a poner el ejemplo, de una residencia de mayores en Madrid, no cuesta lo mismo que en Galicia. Esto es así, y por tanto, tienen que estar nuestros servicios atendidos en debidas condiciones. Le hemos planteado también la necesidad de retornar a los niveles de compromiso presupuestarios que tenía el Fondo de Compensación Interterritorial. Recordad que llegó a tener una consignación de 500 millones de euros, y justamente es que hemos empezado la reunión de trabajo con la financiación. Y ella, de repente, fue sensible. Tenéis que comprender que es la primera vez que Galicia abre una negociación bilateral con una ministra de Política Territorial. Le hemos entregado un documento muy extenso y, desde luego, lo van a estudiar, pero sí mostró sensibilidad y, además, era conocedora de la realidad del envejecimiento, de la despobrección y de las necesidades que tiene Galicia. Hay un aspecto que no es menor y también hemos comentado y se lo hemos planteado, y es la asociación del idioma en Galicia, del idioma gallego en Galicia, la asociación también en general de los idiomas del Estado español, que son un valor y una riqueza que debe ser reconocida y que debe ser puesta en valor en lo que es la Administración General del Estado, en lo que son las instituciones del Estado, el reconocimiento y el uso real, por ejemplo, en las páginas web de los ministerios, de los distintos idiomas del Estado. Aquí se ha producido, en Galicia, una regresión y uso público del gallego, tanto por parte de la Administración Autonómica como por parte del Estado, como el gobierno del presidente Rajoy y pedimos que esto se revierta, que se cumpla la Carta Europea en las lenguas militarias, que el Estado tome una posición en este sentido positiva del reconocimiento y de uso de los distintos idiomas y ahí la ministra sea muy sensible a esta situación.